A que la noche se me haga de ti yo vuelvo a la que en otra noche Bota mi coche, a que me pote a la colche Toda la noche, toda la noche, toda la noche Fóllame toda la noche, a que la noche se me haga de ti yo Vuelvo a la que en otra noche, bota mi coche, a que me pote a la colche Toda la noche, toda la noche Toda la noche respira mi pecho, tu cuello, tu cuerpo, tu culo, tu pelo marrón Toda la noche respira mi pecho, toda la noche Y si no tengo money All the night walking I got a million euros planned tonight Tengo money All the night walking Salgo afuera por ti Con los sirenos de los coves detrás Almas dolorías, noches a escondidas Toda la noche voy de bar en bar Salgo fuera por ti Noto que baja la gota Escaparates y putas, culos y marcas de ropa Noto que baja la gota Roto contando valores, no sé si escarabón se lo gotan pero Juro que llevo mil noches, fumando solo en el borde Juro que pronto se acaba, saldremos juntos de pobres Juro que estoy en el borde, que son leones me asoro Tú sabes quién es tu hombre y sabes que vuelvo si vuelve la noche Toda la noche, follame toda la noche A que la noche se me haga bebida, vuelvo a la quina otra noche Bota en mi coche, a que me bote la colche Toda la noche, toda la noche Toda la noche, follame toda la noche A que la noche se me haga bebida, sin más porquería, sin más cocaína no soy Bota en mi coche, a que me bote la colche Toda la noche, toda la noche Bota en mi coche, a que me bote la colche Una noche en calabón, dos noches en tu ventana Bota en mi coche, a que me bote la colche Conoce mi coche, a que me bote la colche Seis noches fuera de casa, carretera y caravana La jungla huela a dinero, a tres bajo cero Historias de miedo sin sol Me habla como un camarero, como ese portero Pa' ponerle el sello a las dos La noche huela rapero, en garitos del centro Y yo estoy alejado de ese olor Hablo con vagatas en el cajero Con putas y cerdos y parte del contenedor Cuerdo mi dedo pa' saber si sigo despierto Me muerto y todo esto es solo una ilusión Dice que no conocemos desde ese concierto Que era más atento y no parezco yo Tengo una lista de noches en vela De pibas y aceras que algún día crucé por el reloj Soy de la noche, la droga, el carito de moda Las caras borrosas debajo del neón Pero... Juro que estoy en el borde Fumando solo en el Porsche Juro que pronto se acaba Saldremos juntos de pobres Juro que estoy en el borde Que esos neones me asorben Tú sabes quién es tu hombre Y sabes que vuelvo si vuelve la noche Toda la noche Fóllame toda la noche A que la noche se me haga desvío Vuelvo a la esquina otra noche Bota en mi coche A que me bote la colche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Toda la noche Vuelvo a la esquina otra noche Bota en mi coche A que me bote la colche Toda la noche Toda la noche Toda la noche ¡Gracias!